La presentación, ustedes saben que ya desde hace unos años nuestro Comité de Ética en Medicina trata de difundir y profundizar algunos temas particulares que quizás no tenemos la... son tantos, tan variados que tratamos de hacer algunas cosas un poco más específicamente. En este caso, el manejo de los datos en salud nos remite a algunos temas fundamentales como es la privacidad, la obtención, el manejo, la interpretación de esos datos y esto, por supuesto, conlleva situaciones, planteos, dilemas éticos. Hoy tenemos como expositores al ingeniero Rafael Arribal Saga. Él tiene desde hace muchos años varias empresas, ya voy a hacer la presentación correspondiente en su momento, que manejan el tema de información con los algoritmos y algoritmos y... perdón, y toda esta información, siempre uno piensa en lo rítmico, ¿no? Toda esta información aplicada concretamente a empresas y a servicios. Después, el doctor Nicodás Ferrier, donde va a plantear la cuestión jurídica, cómo el derecho cubre o deja al descubierto el manejo de estos datos. Y, por último, la doctora Graciela Boya, con un tema bastante actual, que es la secuenciación masiva del genoma y el manejo que se hace de esto. Vamos entonces a una pequeñísima introducción al tema. Permítanme citar, remontarme a un tema bastante viejo. El 18 de julio de 1815 culminaba en torno a las 18 horas la Batalla de Waterloo, que fue determinante para el rumbo de la historia en Europa y América. Cuando ya llegaba a su favor, pega un giro la batalla, conquista en el lugar donde estaba Napoleón, y un joven inglés, había llovido todo el día, en el barroso suelo que había soportado la lluvia y la sangre de miles de soldados, empieza a correr rumbo a la costa. Corría, dicen los textos, agitado y nervioso, alejándose de la batalla. Pero no crean que lo hacía por cobardía. En realidad, era por lo contrario. Se trataba de un valiente espía que saboreaba su éxito mientras se ocultaba en las últimas luces y ya disfrutaba de su cercano éxito. Parecía poseído en su pasión por llegar al puerto de Calais, porque allí lo estaba esperando una barca y desde ahí se embarcó rumbo a Dover en las costas de Inglaterra. En Dover lo esperaba un rico banquero, nervioso y voraz, que veía su vida como ese eterno instante en que, propio de un banquero, la moneda gira en el aire, cara o cruz, cara o cruz, cara o cruz, tratando de ver hacia dónde se dirigía su suerte, su buena fortuna. Oteaba al horizonte a la espera de alguna señal que lo llevase o a la ruina o a la gloria. Así de decisivo era para este hombre ese momento. En Dover, entonces, finalmente el espía y el banquero logran encontrarse y en el amartecer temprano inglés, cruzan dos palabras nada más y se separan. Ahora el espía, que había estado agitado y nervioso, reposaba, pero el banquero cargaba sobre su espalda el demonio de la ansiedad que había poseído antes a su interlocutor. Rápidamente volvió a Londres, muy apesadumbrado, y comenzó a vender sus letras del tesoro británico, sabiendo que poseía información de primera mano, todos dieron por vencedor a Napoleón. Por eso este importante hombre vendía los bonos. De modo que los bonos del tesoro británico cayeron a precios impensados. En ese momento, cuando llega al punto mínimo los bonos ingleses, los segundos de este banquero empiezan a comprar, a comprar, a comprar, y él se hizo dueño nada más y nada menos que de la Bolsa de Valores de Londres. ¿Por qué cito este ejemplo? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque hay un principio que va a animar a los Big Data, y es que la información es oro. Quien maneja información maneja poder y maneja dinero también. Ese oro será tanto más puro, cuanto más reúne a las 4B, algunos dicen 4, otros 6, yo he escuchado de todo tipo, del tema que nos reúne hoy. Variedad, volumen, variedad de los datos, volumen de los datos, la veracidad de los datos, y la velocidad con que se pueden procesar estos datos. Ya la doctora Bosch hablaba de esa minería de datos, o sea, cómo adentrarse en ellos, cómo procesarlos, cómo purificarlos también. Como vemos, siempre es difícil evaluar la moralidad de los datos. Justamente la historia que yo les contaba, y me gusta interpretar como un germen de este tema, es atribuida por los historiadores a Nathan Rothschild, el banquero en cuestión. Esto por supuesto que es negado tenazmente por sus descendientes, ¿no? Pero no pueden explicarlo de otra manera. Él supo recoger, procesar, interpretar, y acceder rápidamente a datos decisivos para Europa y el mundo. En el mismo tiempo, ocultó información, simuló datos que llevaron al error a sus competidores, y pensó sólo en sus intereses personales y económicos. Digo para hacer una pincelada de cómo uno puede manejar los datos, la información. Un teórico de la evolución, Yurbal Harari, el autor de Animales a Dioses, afirma que lo que nos ha hecho exitosos como especie no es solamente la inteligencia, sino la capacidad de manejar y compartir, compartir en cuanto al intercambio, pero compartir en cuanto a las creencias, información. Y él siempre pone este ejemplo, si ponemos a luchar a un orangután con un hombre, va a ganar orangután. Diez orangutanes contra diez hombres ganan los orangutanes. Pero mil orangutanes contra mil hombres ganan los mil hombres. Porque tenemos esta capacidad de poner online nuestras inteligencias, planificar, organizarnos, cosa difícil para cien orangutanes. Bueno, salvo que sea de la hinchada de Chicago, pero en general se piensa que no. Incluso más, Harari dice que cierto boyerismo, cierta curiosidad, que nos lleva a saber cosas del otro más allá de las que al otro le gustaría dar a conocer, los chismes, fortalecen los vínculos sociales y dan sentido de pertenencia. Al mismo tiempo se transformará en líder quien rápidamente interprete los datos, interprete el sentir y los catalice, les ponga una idea. Porque los demás entonces van a decir, esta representa lo que yo pienso. Cuando en realidad lo que hizo fue captar lo que los demás pensaban y darle una forma explícita. Es un modo de aglutinar. Fíjense esto, lo que significa para las campañas políticas, ¿no? Imagínense un político manejando grandes datos respecto de las tendencias y las preocupaciones de la gente. Y que tenga la capacidad de plasmarlas en imágenes y proponerlas. Esto va a lograr la adhesión de mucha más gente. ¿Qué es entonces lo novedoso de todo esto? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Qué es lo verdaderamente novedoso? Si es tan antiguo, dice Harari, como las hordas humanas, los clanes humanos. Bueno, lo verdaderamente novedoso es que ahora la tecnología nos permite potenciar de un modo fantástico todo esto, de un modo que ninguna mente humana podría contener. Ahora la información se puede contener, procesar, obtener datos. Estos datos capturados, administrados y procesados por los nuevos medios técnicos. Si la información entonces tiene consecuencias tan importantes, entonces los que manejan esa información necesitan una ética acorde. Recuerden que todo acto humano, es decir, consciente y libre, es fácil no de un juicio ético. Aquello que hago sabiendo lo que hago y con intención de hacerlo, me vincula al hecho con una responsabilidad. Entonces, quienes manejan una potencia tan grande, habrá que pensar si estas personas entonces tienen una ética o qué ética proponen. Porque uno podría hacer de este instrumento fabuloso grandes cosas o grandes desastres también. Acepto que una tentación sería alejar el resultado de esta información del hombre y consecuentemente de la ética, es decir, en definitiva responde a una inteligencia artificial, que se haga cargo de la inteligencia artificial. Pero quien interprete y maneja estos datos con una intencionalidad, sigue siendo la persona. Los datos son el manejo de los datos, el proceso de los datos. La computadora no tiene ética. Es una máquina. Pero una máquina programada por alguien que sí tiene una ética. Que es el ser humano. No podemos olvidar que la técnica es una forma de entendimiento. Que busca intencionalmente determinados datos y tendencias que serán pasados nuevamente por el corazón de una persona para interpretarlos en un sentido o en otro. Como el rey Midas, nuestro mayor don, que es la libertad, nos sigue como una indeseada sombra que exige dar cuenta a cada uno de nuestros actos. Un segundo tema, referido a la ética de los datos, refiere a la persona de la cual se obtienen los datos. Ya no digo quien los procesa, quien los interpreta, sino a partir de quién se obtiene esa información. Curiosamente, estos megadatos, al mismo tiempo que revelan noticias privadísimas del sujeto, por ejemplo, sus enfermedades, su orientación sexual, su número de cuentas bancarias, el registro de gastos de la tarjeta de crédito, ocultan a la persona detrás de millones y millones de cifras. De modo tal que cada uno de nosotros es como un instante, solo un breve instante, en la sucesión de eslabones informáticos que conforman un algoritmo. ¿Qué derechos tiene una compañía a la cual yo pago un servicio específico, por ejemplo, internet, a retener datos privadísimos de mi persona? ¿Cuál es la ética que justifica una exposición pública de los hechos privados de las personas, siendo que históricamente lo que se hacía privadamente permanecía solo bajo el juicio de la propia conciencia y de Dios? Ahora, estos datos pueden ser utilizados como chantaje. ¿Qué tan ciertas son las previsiones de las acciones humanas, estos algoritmos que van a prever... ¿Se acuerdan de esa película que adelanta los posibles hechos delictivos? Y entonces detienen a las personas antes de que cometan los hechos delictivos, basados en que las probabilidades de que haga el mal son altas. ¿Qué cierto son entonces el sentido en que se programan los artefactos que diseñan nuestras medicaciones, las dosis? ¿O decisiones que afectarán a nuestra salud? Bueno, dado que tal porcentaje indica tanto, entonces lo que se recomienda en estos casos es tal y tal cosa. Pero tomando en cuenta estándares más o menos acotados, pero nunca tan certeros como la integración humana. Es cierto que hay determinadas comidas que hacen mal, pero no es lo mismo la carne que comen en Estados Unidos que hay que comernos acá. La incidencia de las grasas en la carne norteamericana, criada a Friedlot, no es la misma que la que tenemos aquí. ¿Y qué decir de la percepción aguda que da la empatía entre seres humanos? ¿O cómo explicar al humano reduciéndolo al misterio de la libertad? Estos datos no revelan la libertad y la interacción de cada sujeto. Y lo complejo de una personalidad comparado con un frío entrecruzamiento de datos. Estas circunstancias, estas consideraciones que pretendo solo esbozar en pocas palabras, significan un rechazo al progreso técnico. Propongo tácitamente su impedimento o llenar de controles o de previsiones de ninguna manera. No es el camino que yo quiero proponer. Mi verdadera intención es honrar lo humano presente en esta actividad, sobre la innegable condición moral de su empleo, sobre la dirección hacia la cual nos dirigimos como humanidad, sobre los acuerdos compartidos por todos, justicia, igualdad, fraternidad, que nos han traído hasta este punto y que son garantías de los derechos humanos. Llamar la atención sobre lo insoportable que resulta una persona un asfixiante control de cada una de sus acciones, donde la privacidad se vuelve un costoso lujo. Llamar la atención sobre lo que podría ser un Estado totalitario, un partido o una empresa particular que pudiese monitorear 24 sobre 24 horas la vida de cada persona, sea que esta persona lo autorice o no lo autorice. En definitiva, si la persona no está en el centro de toda decisión humana, se vuelve instrumento y no fin en sí mismo. Advertencia que ya no señalaba Kant, obra de tal modo que la persona siempre sea el fin y nunca un medio de tus acciones. Es decir, perderíamos la condición de ser alguien y pasaríamos a ser un cúmulo de datos, a ser algo, lo cual supone la degradación de nuestra condición y nuestra dignidad. Siguiendo la afirmación original, si la información no es oro, nuestra vida podría pasar a ser moneda de cambio. Y este es el riesgo. No es digno de nuestra condición humana. No soy abogado, pero sí me he especializado en bioética y en teología moral, áreas en las que trabajo en los últimos 30 años. Y no han sido años serenos y apacibles. Por el contrario, fueron años plagados de cambios técnicos de gran magnitud, genoma humano, globalización, trasplantes de órganos, internet. Solo para citar algunos de estos cambios. Estos vertiginosos cambios potencian las acciones humanas a dimensiones impensadas. Por eso se requiere de una ética firme en sus principios, pero ágil en la resolución de los dilemas que se presentan. Una ética objetiva que funde y preceda cualquier acuerdo social cuyos principios sean descubiertos y venerados por todos, no solo generados por los consensos siempre cambiantes. Esta es un poco la presentación que yo quería hacer como introducción general. Cito ahora al estrado a Rafael Arribalzaga. Rafael Arribalzaga estudió en el ITBA, creó ya muy joven su primer plan de negocios, creó una moneda digital ya hace bastante tiempo, en el 97, que se llamó DRACMA. En argentino hubiese sido más lógico llamarla DRACMA. Pero también creó un producto, S.A.S., para aerolíneas regionales y una plataforma de telecomunicaciones en argentina. También en el 2005 fundó Fresco, una compañía de marketing y tecnología integrada, que para clientes en Argentina, España, Croacia, Rusia, Italia y Francia. En el 2010 lanzó Prepolitan, ofreciendo herramientas de marketing, tecnología, marketing directo, análisis e informes, comunicación de marketing integradas, estrategias, modelos de negocio, alianzas de marketing, marketing en redes sociales, herramientas para el sector público, minería y negocios inteligentes. En el 2016 lanzó Telecomply, el primer hub, multiplataforma de telecomunicaciones, y en el 2017 la sigla PERC, para alimentar soluciones tecnológicas en los proyectos de Prepolitan. Es una persona altamente especializada en el manejo de datos. Yo lo conocí en ocasión de una presentación que él hizo para una comisión de biética, y pensé que sería de gran aporte a todos nosotros escuchar un especialista en estos datos.